Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a trabajar este pino silvestri que es de un amigo que lo ha dejado aquí y me lo dejó aquí para que se lo trabajara hace ya bastantes semanas y bueno y ya le toca trabajarlo. Vamos como comenté, intentar intercalando otros trabajos entre los trabajos de los juníperos porque juníperos sí que tenemos un montón por delante por trabajar entonces tampoco para que no se haga un monotema vamos a intentar intercalando trabajos de otras cosas entre vídeos de juníperos. Pues bueno, lo que os comentaba, este pino silvestri que es de un amigo que me lo ha dejado aquí para que se lo trabajara y bueno, la verdad es que tiene un punto muy bueno este árbol que es la corteza que tiene, tiene una corteza envejecida, súper envejecida, esto seguramente sea, vaya, él lo compró, lo compró a una tienda, a una tienda, lo compró a una tienda de Madrid y bueno y seguramente pues esto sea un árbol, vale, seguramente no, seguro que es un árbol recuperado del campo y bueno, tiene la ventaja esa, de la corteza tan bonita, tan craquelada, tan envejecida que tiene es increíble la corteza que tiene, pero luego tenemos el inconveniente de que tenemos el verde muy lejos del tronco esto suele pasar a muchos de los pinos que son recuperados o llamadores, como queráis llamarlo así que bueno, tenemos ese punto en contra, del que tenemos el verde un poquito lejos del tronco y la ventaja de que tiene una corteza maravillosa, una corteza increíble, preciosa así que bueno, pues vamos a jugar un poquito con este árbol, a ver lo que nos ofrece o lo que él no reclama y en función de eso, pues vamos a ir viendo opciones yo este árbol ya lo he estado viendo y regresé viendo porque la verdad es que no tiene un diseño fácil es un árbol que nos lo va a poner muy muy difícil por el tema de que tenemos el verde muy lejos del tronco así que bueno, después de estar estudiando el árbol y mascando un poquito las opciones del árbol al final estuvimos, estoy hablando con mi amigo y nada, y hemos llegado a un vamos, hemos llegado a un a un diseño que nos ha gustado a los dos aunque en principio lo voy a diseñar dejándolo abierto a otro posible diseño es decir, lo vamos a diseñar la idea es un diseño pero voy a dejar una rama de más por si acaso luego quisiéramos hacer un diseño diferente una vez que esté alambrado muchas veces los árboles yo siempre os digo que es aconsejable dibujar el hacer un boceto del árbol y eso que yo siempre he sido un buen enemigo de hacer bocetos pero mi maestro siempre insistía a hacer bocetos, a dibujar y es cierto que ayuda, ayuda bastante el hacernos los diseños varios diseños, podemos dibujarlos y eso también nos va a ayudar un montón sobre todo con estos árboles complicados pero bueno, sea fácil o sea complicado mi consejo es que lo dibujéis acá hay un pequeño boceto de distintos diseños que os pueda ofrecer el árbol y luego ya, pues elegir el que más os guste y en este caso, pues vamos a dejar abiertos dos posibles diseños y luego ya, pues el compañero que lo estudie y si al final y luego ya que opte por uno o por otro y elimine las ramas que correspondan dependiendo del diseño que termine eligiendo bueno, pues mira los posibles diseños de este árbol en principio hacer un mollogui con este árbol es complicado se podría hacer se podría hacer en principio se podría hacer pero la verdad es que quedaría un poco raro para hacer un mollogui casi casi que tendríamos que irnos a la espalda para poder tener aquí una rama una rama que nos haga de segunda rama con esta nos haríamos la primera rama intentaríamos alambrarlo y llevárnoslo hacia allí y compactarlo todo lo que pudiéramos para intentar hacer aquí una segunda rama luego el árbice saldría un poquito desde atrás tendríamos que llevárnoslo hacia adelante que bueno, en este caso al usar un pino bueno, pues quedaría un poquito ahí medio escondido que el lápiz saliera un poquito lateral o casi desde atrás y lo redigieramos hacia la parte de delante pero bueno podría ser medio válido el intentar hacer esa trampilla esta rama la eliminaríamos obviamente y bueno, aquí intentaremos hacer una rama trasera como conecta pero sí que es cierto que el inconveniente que se nos presenta para hacer un muy bonito en este árbol es que tendríamos que hacer unos looping tremendos, ¿no? o sea para intentar acercar todo este verde al tronco tendríamos que empezar a darle unos movimientos muy bestia a la rama hacer unos looping ahí a esa grada y sinceramente bajo mi punto de vista luego ya cada uno que haga lo que mejor vea pero bajo mi punto de vista y bajo mis gustos sí que es cierto que el bosque es un poco antinatural, ¿no? o ya os digo bajo mi punto de vista, ¿no? que fuera un tronco casi sin movimiento un tronco más o menos recto o con un movimiento muy, muy suave, muy suave y luego la rama, ¿no? hay movimientos muy exagerados con los looping bestiales, ¿no? entonces, no sé que daría un bajo mi punto de vista quedaría un poco raro supongo pues que a la gente que le guste por eso os digo que cada uno que lo diseñe como mejor vea como más les guste así que luego, bueno esa era una opción que en principio barajamos pero luego al final terminamos desechando por eso y bueno y luego vimos otras otras opciones también con este árbol se podría hacer una opción que es eliminar todo el verde excepto la parte de lápices y hacernos el largo suelo con el tronco y este ápice dividirlo en dos una subrama que baje por aquí una subrama y esta parte de aquí asignarla como a ver si puede así y esta parte de aquí asignarla como ápice, ¿no? también se suele ver ese tipo de árbol, ¿no? que es todo madera muerta y solamente una rama viva en la zona del ápice pero bueno, sí que es cierto que es una lástima, ¿no? teniendo el verde que tenemos y un tronco tan envejecillo y algunas ramas tan bonitas pues haber sido tan drásticos no obstante con el diseño que vamos a hacer también estaría abierto esa opción en el caso de que el compañero luego le diera por ahí y quisiera eliminar todo el verde nada más que la parte del lápiz que sería otra opción otra opción que nos ofrece este árbol sería intentar hacer una especie de azotado por el viento aprovechando esta rama que la verdad es que es una rama muy bonita tiene un movimiento muy bonito y está muy envejecida podríamos intentar bajarla y redirigirla hacia allí esta rama de aquí lo mismo también dirigirla hacia allí el ápice alambrarlo y dirigirlo también hacia la parte izquierda perdón que he dicho hacia la derecha hacia la izquierda y por aquí intentar doblar esta rama y que aparezca por aquí también dándonos profundidad esta rama trasera pero bajo mi punto de vista otra manera como siempre os digo yo viendo este árbol el árbol se nos va hacia el lado derecho o sea toda la fuerza del árbol todo el árbol en sí está dirigido hacia la parte derecha o sea incluso esta rama todo el árbol todo el verde se nos dirige hacia la derecha da no sé tira la sensación como que en esta parte de aquí tenemos algo un talud de tierra un acantilado algo llámalo como Chiara algo que está dando sombra al árbol en esta parte de aquí y por eso el árbol se dirige en sentido contrario buscando la luz y el sol el árbol se nos va completamente hacia el lado derecho entonces yo me da esa sensación y por tanto en principio hemos optado por la opción de hacerlo hacer un árbol totalmente con toda la fuerza hacia el lado derecho ya os digo pensando que en esta parte del árbol tenemos algo esta luz de tierra unas rocas grandes algo que impide que el árbol crezca hacia este lado porque tiene mucha sombra y el sol lo va buscando en aquella dirección y podríamos hacer algo muy simple con tres o cuatro ramas eliminando todo el resto ya que el árbol nos da esa sensación de que es un árbol que lo ha pasado muy malo que tiene gran parte del árbol muerto y normalmente este tipo de árboles se suele hacer con tres o cuatro ramas como muchos pero luego también tenemos la opción de que podríamos hacer en vez de solamente un árbol con ramas hacia la izquierda podríamos hacer una especie de fukinagashi o azotado por el viento usando esta rama de aquí por tanto yo en principio voy a hacer una especie de azotado por el viento pero siempre dejándole la opción de que si no quiere que sea azotado por el viento simplemente elimina esta rama de aquí y deja también sería parte como una especie de azotado por el viento pero simplemente eliminando esta rama que nos cruza por delante del tronco y va hacia la izquierda yo en principio me gusta me preferiría dejar esta rama porque le da más sensación de azotado por el viento al árbol pero la última opción la tiene la tiene compañero de dejarla o eliminarla por tanto esta es una rama que vamos a eliminar la cortaremos no muy larga y haremos un gin pequeñito aquí ya sabéis que a mí personalmente en los pinos no me gustan los gin los gin grandes como siempre lo digo luego cada uno que haga lo que crea conveniente yo haré aquí un gin pequeñito este también lo rebajaré un poco para que no nos tape tanto el tronco otra cosa que vamos a hacer a ver es que lo pongo por aquí un segundillo vamos a poner esto por aquí a ver si así vamos a inclinar el árbol en este caso una cosa así vale para que no sé si lo estaréis viendo porque esta rama quizás esté tapando no lo sé vale de forma que el tronco nos va a quedar un poquito más más recto ¿no? más perpendicular eh porque tampoco sería muy no sería muy no estaría muy acorde ¿no? un tronco que se nos venga hacia la parte izquierda y luego todas las ramas hacia la parte derecha o sea si este árbol hubiera tenido aquí un talud de tierra o una roca algo que le hubiera estado tapando las luvas a este árbol ¿no? el tronco no se hubiera dirigido hacia la sombra ¿no? no se hubiera dirigido hacia esta luz, hacia esta roca sino que hubiera crecido recto y hubieran ido muriendo las ramas que estaban al lado de la sombra y viviendo solo las ramas que quedan en el lado derecho buscando la luz ¿no? o directamente hubiera nacido ¿no? todo completamente hacia el lado derecho ¿no? que es donde estaba la luz así que bueno vamos a darle una pequeña inclinación para que el árbol tenga un poco también de sentido ¿no? tenga un sentido ¿no? que no venga totalmente echado hacia la parte izquierda y toda la rama hacia la parte izquierda sino que lo vamos a inclinar un poquito para que todo el conjunto tenga un sentido en este caso ¿no? bueno esta rama de aquí como ya hemos dicho la vamos a eliminar bueno ahora ir a por la herramienta grande o a por la sierra y la eliminaremos otra opción que podríamos haber hecho con este árbol también era haber eliminado todo el verde y habernos hecho el árbol solamente con esta rama haberla enrafiado y haberla llevado hacia aquí y habernos hecho el árbol y haberlo ya digo haberlo enrafiado y haberlo dirigido hacia aquí el tronco haberlo cortado a la mano por aquí haber hecho aquí todo esto de manera muerta y simplemente esta rama viva ¿no? pero bueno en principio también es una pena destrozar o sea no destrozar sino eliminar todo ese verde simplemente para aprovechar esta rama que ya os digo que es muy bonita y tiene un movimiento precioso pero bueno en este caso ya os digo el compañero ha preferido la otra opción y en la que vamos a ir a la la que vamos a hacer así que nada eliminaremos esta rama de aquí como he dicho ahora con un pequeño gin aquí este gin lo haremos también más pequeño para que no no nos estorbe tanto y nos impida la visión de la serie del tronco que es preciosa además girándolo un poquito en vez de ponerlo totalmente así que sería el frente que trae lo vamos a poner un poquito así e inclinado hacia allí lo bueno que tiene también es que aquí a donde tenemos el nevary más ancho el nevary más ancho en este tramo y este tramo y aquí para meter un poco una rama trasera que asome un poquito por aquí no mucho porque si vamos a hacer un estilo ajustado por el viento o con todo el verde hacia el lado derecho como lo queráis llamar tampoco sería muy coherente ¿no? tener aquí una rama de profundidad con el verde excesivamente hacia la izquierda solamente que asome un poquito para que visualmente a nosotros nos dé esa sensación de profundidad ya está un poquito y esta la vamos a asignar como primera rama que la haremos en dos palcos ¿vale? la haremos en dos palcos esta ya os dije como he comentado será una rama trasera la pondrán como rama trasera y la parte de esta parte del lápice que también la vamos a subdividir en dos ¿vale? esta rama que va a bajar un poquito más y esto que va a ser el lápiz y esta rama de aquí en la que os comento que vamos a ponerla por la parte de adelante para que nos cruce un poco por la parte del tronco que a mí personalmente me gusta esa rama de esa rama y luego aquí tenemos otra rama que es esta de aquí no sé si la estaréis viendo bueno digamos que si el frente a este bueno o sea la espalda esta perdón esta rama vamos a tener que entrafiarla llevándola un poquito hacia atrás y con esto hacernos la espalda que asome un poquito por aquí pero ya os digo muy poquito y por tanto por tanto esta rama en principio no nos va a sobrar esta rama de aquí entera no nos va a hacer falta pero no la voy a cortar porque a esta rama vamos a tener que hacerle un trabajo bastante fuerte y si en el caso que no fallara esta rama y terminará secando porque para llevárnosla hacia atrás ya tiene un grosor que va a ser complicado y barcelo además tiene aquí una parte de madera muerta que nos va a dificultar un montón el poder mover la rama y vamos a tener que con el corta tronco vamos a tener que cortarlo y desgajarla y separar la parte muerta de la parte viva vamos a raspearla luego y la vamos a posicionar y entonces vamos a dejar esta rama yo en principio simplemente la voy a lanzar y voy a echar un poquito hacia atrás para que nos de ahí un poquito de profundidad pero digamos que simplemente ahí como plan B en el caso de que esta rama de aquí termine secando y muriendo pues entonces la espalda tendremos que hacerla con esta rama de aquí y esta rama de aquí la vamos a eliminar como ya os digo porque es una rama súper gruesa y que va a ser complicado bajarla y entonces la primera rama nos la vamos a hacer con esta que es más acorde al tronco también y la para con su tibiría así en el incendio también la haré en un yin pero pequeñito para que viste desde el frente no se cruce una rama con la otra así que bueno yo creo que en principio esto es el trabajo que tenemos que hacerle a este árbol y nada pues vamos ponernos mano a la obra lo primero que vamos a hacer es eliminarlo que no nos sirva aunque ya os digo que viene ahí a por la cierre o a por la herramienta grande para poder cortar esto porque si no va a ser complicado a ver, esto ahí está bien, yo creo que sería el frente, un segundo, si, vale, bien pues listo, vamos esto si podemos eliminarlo ya directamente con este herramienta, tenemos eso, bueno pues eliminamos con su tibiría aunque ya os digo que esto va a ir muchísimo más pequeño casi casi por aquí va a ir, pero bueno de momento vamos a dejarlo ahí y ahora lo que sí, bueno aquí tenemos también este yin que también vamos a hacerlo mucho más pequeñito y esto de aquí también mucho más pequeño aunque todo esto está muerto y todo esto luego el compañero tendrá que hacerlo de manera muerta yo en principio voy a posicionarle lo que son las ramas y hacerle algunos yin pero ya toda esta parte de aquí pues ya es con tiempo o ya me ha dicho que él ya lo hará pues nada pues también así aporta su granito de harina al agua, así que dadme un segundo que voy a ir a por la sierra y vuelvo enseguida bien, pues ya estoy de vuelta, me he traído la vaciadora grande y me he traído la sierra por si con la vaciadora no puedo hacerlo bien pues le meto la sierra, vamos a ver, primero esto vamos a tener que achicarlo pero mogollón fijaos que prácticamente gran parte de la rama ya estaba seca y prácticamente estaba alimentándose por una parte nada más vamos a ver, vamos a intentar hacer este yin lo mejor que podamos y ahora vamos a ver, esto ya os digo como tenía una gran parte que estaba ya seco nos va a costar un poco de trabajo poder hacer este yin lo que he dejado yo aquí voy a hacer un poco para mí porque si no va a hacer mucho más cobrino aquí voy a hacer un yin pequeñito, no muy grande así Ahí se dio picado bien. Bien, perfecto. Bueno, quito esta parte de aquí, podemos también ir jugando con ella y comiendo. Para los jeans grandes, la verdad es que esta herramienta va muy bien. A ver si puedo mirar el otro lado. Bien. Bien. Esto estaba seco y esto ya no va a costar la vida. A ver, a ver aquí algo. Pero bueno, vamos a intentarlo aquí. Esto está más duro de lo que parece. Vamos a intentar por aquí también. Ahora sí, yo creo que aquí va a quedar bien. Vamos a intentar tirar de esto, antes de cajarlo. Así. Ahí. Y aquí también. Así. Bueno, pues no sé si pasar todo esto a cámara rápida porque hay que hacer unos cuantos jeans. y tampoco es que sea una cosa... Bueno. Ahí. Ahí. Bueno. Un poquito a poco. Vamos haciendo aquí. Creo que esto tiene que quedar todavía más pequeño y menos puro que agudo. Vale. Vamos a ver. Yo puedo tirar aquí una. Si consigo enganzarlo. Esta. Y ya está. Y ya está. Ay. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien. Ay. Perfecto. Ay. Y ya está. vamos a intentar achicar todo esto de aquí, que está enorme y no me gusta a mi que esté todo tan grande. A ver si soy capaz de, de encajar esto de aquí. Vale, y ahora de aquí también hay que ponerle todo esto de aquí también, hay que estar demasiado grande para que pueda. Ahí está, bien. Esta parte de aquí también la vamos a quitar. Y a ver si consigo quitar esta de aquí. Ah, sí, vamos a quitar esta de aquí. Bueno, ya estamos terminando el jean. Ya quedaron bastante bien, es verdad, quedaron chulo. Esto luego habrá que darle con el soplete, porque aquí se han quedado bastantes, bastantes hebras. A ver que aquí tengo yo que quitar este. A ver, perfecto. Ahí sí me gusta cómo queda. A ver si luego, ya le doy con el sopletillo, con cuidado, de no quemar la madera viva, el tronco, de la otra cruz del tronco y ya. Bueno, pues más o menos ya tenemos el jean hecho. Espero que ahí estéis viendo más o menos bien. Veis, ya tenemos nuestro jean. Ha quedado una parte más oscura que la otra, simplemente porque era madera muerta de hace ya muchísimo tiempo. Y lo otro, pues había una parte de madera viva y una parte de madera muerta, pero al ser bastante una reciente no queda la desnegrecía. Eso simplemente luego con el líquido de jean se le da. Si en una mano no se queda bien, se le dan dos manos y ya está. No tiene nada. Bueno, eso ya lo hemos eliminado y ahora vamos a eliminar esta grande de aquí, que esta ya si nos va a costar bastante más trabajo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos allá. Y si no, cogemos la cierra, porque es que tiene también parte de madera muerta y nos va a poner bastante más difícil. Vale. Vamos a intentar desgazarla, porque siempre con tres gajas se hace mucho mejor. Vale. Vale. ¿Ves? Oh, mirad. Fijaos. Qué pena, ¿eh? Bueno, son cosas que hay que hacer. Vamos a intentar partir la madera. Estirando con la herramienta. Así es como va a quedar, lo mucho más natural. Vale. Perfecto. Vale. Voy a sacar un pequeño corte, ¿vale? Simplemente para delimitar hasta donde quiero que llegue el jean. Y que no me empiece a desgajar la... el tronco. Porque ya os digo, que un poquito de desgaje hacia abajo no pasará. Queda hasta más nada. Un segundillo. Así. Así ya por lo menos delimitamos hasta donde va a llegar. Que al pelar el jean no se nos vaya en exceso. Vale. Vamos a ver si por toda esta corteza vieja... La quitamos. Ahora sí. Con esto va a ser mucho más fácil que con el alicate de bechi. Ya os digo, está casi todo. Tenía una vena viva nada más. Y todo esto de aquí, toda esta parte de aquí atrás estaba totalmente muerta. Entonces la rama se estaba alimentando más que nada por esta parte de aquí. Por eso estos chin hakin suelen costar bastante más trabajo para hacerlo. Porque tienen un gran cantidad de maneras muertas. Y están durísimos. Vamos a intentar desgajar un poquito. Con el corta tronco. O parte tronco. Tiene mi nombre. La herramienta. Vamos a intentar desgajarlo bien. Y hacerlo mucho más pequeñito que excesivamente grande para mi gusto. Bueno, todo esto era madera muerta. Y esto está durísimo. Vamos a hacerle mas. Lore y aquí, vamos a necesitarlo. No, vaya mal. Ahora por la parte de delante también tendremos que arreglar un poco para que no quede tan más liso, luego el alambrado sí que lo pasaremos a cámara rápida porque yo creo que ya está más que trillado ya el tema de lo alambrado y eso sí así que lo pasaremos a cámara rápida. Pero bueno, esto de los jeans, pues si queréis lo pasamos a velocidad normal. Vamos allá. Aquí tengo un trozo que se le resiste. Y acá, un desgaje aquí buenísimo si lo engancho, consigo engancharlo. Creo que está bien cogido. No se queda acá. A lo mejor he pillado una parte. Me ha quedado un trocillo que ahora lo pillaremos. Así. Uf, este sí es bueno. Este sí es bueno. Bueno, está duro también. Ahí está. Ya se ha quedado una mía. Y ahora este trocillo de aquí, el que me falta, que llevo ya un buen rato intentando pillarlo y no de manera. que se ha quedado una mía. Pero tiene que salir. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. No hay producto de al lado. Ahora, ahora. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Esto de aquí no está bien. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno. La parte de la atrás creo que más o menos aquí la tendríamos. Vamos a partir de aquí un poquito. Voy a intentar dejarlo así para que lo veáis. Vale. 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 ¡Vamos! 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 Me imagino que no estaréis viendo mucho con mis manos, pero bueno, es que no es más complicado. Muy bien, ¿veis? Y así va quedando mucho más natural. Aquí tenemos que darle aquí también un poquito de caña. ¡Vamos! 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 Ya, 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 ya. vamos a ver si podemos aquí pillar esto vamos ya, no quiere, vamos hombre uff uff bueno, seguimos achicando esto, ah ya queda no me gusta que quede tan puntiagudo vamos a ver, un segundo lo veo yo creo que hay más o menos, está más o menos bien quizás un pelín de puntiagudo no quiero quitarle todavía no quede totalmente chato, no quede chato tampoco pero también los pinos, pequeñitos y sin puntas no lo voy a tocar, este sí que lo voy a rebajar también esto va a saltar, que da alegría a ver, esto ya está muerto de hace muchísimos años no se ha tratado esta madera y esto pues fijaos que es que se deshace prácticamente, así que vamos a tener difícil pasar aquí un jing, porque se va a destrozar la la propia madera, pero rápido y ligero a ver, vamos a intentar hacer algo pequeñito aquí y si se parte de esto, pues nada, pues lo eliminamos y ya está como todo esto lo va a trabajar de madera muerta el compañero, pues el jing seguramente termine desapareciendo yo de momento voy a intentar dejárselo aquí una cosilla pequeñita, pero es que fijaos es que conforme voy tirando, se va deshaciendo la madera entonces, es que se deshace esto es, es lo que pasa cuando no se hacen los jing en su momento y no se tratan tampoco con líquidos de jing pero bueno, si lo hubieran tratado o con líquido de jing o con algún, algo que mantenga la madera aunque sea, no sea tan blanco como el líquido de jing o sea un poquito menos blanco o más incoloro, como se quiera pero algo que por lo menos hubiera tratado la madera y no hubiera dado lugar a esto pero bueno, algo pequeñito ha quedado ahí y ya está que le de un poquito luego con algún tratamiento o con líquido de jing pero que pero que seguramente eso termine termine yendo en fuera esta de aquí esta de aquí de lápices tenemos tres cuartos de lo mismo pero estará ya seco de Dios sabe dónde y se parte, está súper duro pero súper duro y se deshace con mucha facilidad así que voy a dejarlo también así no le voy a dar más caña y le voy a, cuando se trate con es que es que se deshace que lo trate con, bueno primero que trabaje con toda esta parte de aquí que lo haga a su gusto y ya está y le voy a poner el jing que lo deje más largo, más corto como Alex quiso hacer, déjalo es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo voy a dejarle echarle un poquito de desgaje aquí en el Tenjin este esto está que se deshace como lo emané es que tira y se deshace la madera se deshace por completo creo que aquí tiene un tocón corriendo no tiene otro nombre aquí parece que hemos pillado algo interesante bueno vamos por ahí esto que está seco, 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 seco seco, seco en principio creo que lo voy a dejar aquí por lo menos ya le quito toda la borra esta que tiene aquí arriba el corte también y ya simplemente hay que el compañero lo continúe esto de aquí está enorme esto está enorme esto de aquí yo la verdad no soy muy amante de la máquina no soy amante en general de la madera muerta no es una cosa que me me haya traído nunca y por eso tampoco soy un experto ni me hice grandes cosas sobre trabajos de madera muerta y por eso donde no sé no me meto pero sí que es cierto que aquí ya cuando la madera está tan tan pasada tan seca ya que se deshace de esta manera no sé si a lo mejor sea la mejor máquina que ir desgajando porque es que no va desgajando sino que intenta desgajar y va quebrando no va tirando de la fibra en fin es una cuestión que el compañero baraje opciones y vea y vea a ver qué es lo que me ha dado lo que ha de mejor porque es que está hecho está ya seco pero seco seco jamás no puede el problema es que tira y no va desgajando por la fibra sino que va partiéndose directamente cuando es una madera viva es mucho más fácil porque va estirando y va desgajando por las fibras pero ya cuando lleva tantísimo tiempo ya que es tan seco pues cuesta muchísimo más trabajo es que no es que no es que no no va desgajando solo se va partiendo así que yo voy a dejárselo aquí el comienzo voy a luego a ver si quiere venderse maquinar a ver a ver esta tipa ya que se ha pillado a ver pero ahora en cuanto va bajando pega al cubillo que se parte que va bien vamos a intentar aquí vamos a hacer un desgaje aquí si podemos arriba porque aquí necesitamos también cortar todo esto de aquí y ahí así a ver a ver a ver a ver la verdad es que no lo estáis viendo pero es que como no me lo pongo a mi esto con lo dudo que está es imposible es imposible aquí tiene esto que quiero quitarlo y no puedo a ver a ver ahí va el capillón que quiero que desgaje no quiero cortarlo quiero que desgaje así a ver a ver a ver a ver que parece que bien lo he quitarlo aquí más o menos bueno bien bien entre comillas a ver si no se parte y va desgajando que es lo que yo quiero a ver a ver bien cuidado cuidado como salta esto si no llevo a tener la capa me quedo en uno ahora vamos a ver ahora sí bien ahora sí ahora sí ahora sí bien ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A ver si se podéis ver pasando un poco. Bueno, me voy. El trabajo que me va a costar, me va a costar. A ver, es que cuesta un trabajo increíble. Pero es que así siempre va a quedar muchísimo más natural que con la magia. Yo es que voy a perder aquí la vida. ¡Ay! Bueno, ya por lo menos me ha llegado mucho más abajo, ¿veis? A ver si podéis verlo. Así, ¿eh? Como va desgajando por lo menos. Y va quedando con profundidad y con relieve mucho más natural. Pero es que no pasa. Y aquí quiero también, tengo que pegarle un bocado aquí. Pero es que no hay manera. No hay manera. No hay manera. ¡Uff! Así va quedando genial. Muchas veces pasa también que se nos queda muy plano. En este caso no. Ha quedado genial, ¿no? Pero a veces cuando hacemos el desgaje queda con esto como muy plano. Entonces, podemos coger un formato y con la punta clavar y abrir. Entonces la fibra sale y vamos tirando. Y hincamos y abrimos. Y entonces vamos creando una profundidad que es la que nos va a dar esa sensación de profundidad. En este caso. Bueno, aquí tengo esto que tengo que cortarlo también. O sea, cortarlo no. Desgajarlo. Intentar desgajarlo. Se me está resistiendo un pollo. A ver. Voy ahora. Que se parte. No, no desgajar. Parte. Que hay un problema. Y esto al final. Lo voy a hacer un pedazo, un minutillo. Que hay una venta que se escape. Ahora, ahora. Mira, ¿Veis? Lo que creo que es este viento. ¿Veis? Voy tirando. Y como he pillado la fibra del centro. La fibra del centro. Pues lo que voy creando es una profundidad ahí. ¿Veis? Así. Voy creando una profundidad. Que eso. La verdad es que le da una tridimensionalidad largo. Genial. Hasta ahí. Y ya. Ahí se para. Ahí. Vale. Porque no quiero bajar más. No me haya que ponga un pelito esta rama de aquí. Vale. Vamos ahora con esta de aquí. Ahora que podemos hacer. El problema es que a veces las fibras están tan secas ya que es que no hay manera de pillarla sino que se van partiendo directamente. A ver. A ver. A ver. Que bonito ha quedado todo eso. Esto de aquí con una navajilla. Se elimina. Es el piquillo que ha quedado ahí. De los que no tengo niña navajilla. Así que con la puntilla de la tijera. Lo he eliminado. Aquí la parte de abajo ya. Y al final. Esto de aquí. Vamos a intentar también. Bueno. Esto en teoría se lo iba a dejar parar. Pero. Que es que al final me envalo. Y ya está. Y no tengo arreglo. Siempre me pasa lo mismo. Vale. Va bajando por ahí. Y aquí vamos a dejar un surco precioso. A ver. A ver. Me falta esto de aquí. Aquí tengo también ahí un trozo que tengo que intentar desgajarlo. Sin que parta. Todas estas fibrillas que luego van quedando. Lo suyo ya con el suplete. Pues rematarlas. Ahí. Vale. Todas estas puntillas. Así. Aquí tengo otra que vamos a intentar desgajarla. Perfecto. Uff. Vamos a ver. Y esto de aquí no me gusta. Esto está bien super largo. A ver. Ahí tiene que terminar un poquito así. Pero sin que sea tan exagerado. Y esto de aquí. Vamos a intentar desgajarlo. Que bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uff. Vamos a tirar algo de aquí. De aquí. De la actual abanita. Tiene que llegar. A ver. Vamos a tirar de aquí. Que no quiero que quede tan. A ver. Vale. Uff. Aquí tengo que pedir también una vuelta. Ahí está genial. A ver. Muy bien. y aquí me he quedado pilladita también, ahí, 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 bien, 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 eso está muy bien, ahí, ahí, perfecto, y aquí, esta es la última que yo creo que voy a hacer ya, aunque luego me conozco, y ahora cuando os dé la vuelta largo, veré cualquier cosa rara, y seguiré, y no, ya verás. Por lo pronto, ya estoy viendo esto de aquí, está muy plano, muy liso, y vamos a intentar tirar de la fibra ahí, para que no quede eso tan plano, y para eso lo ponéis aquí, ya digo, esta está tan seca, tan seca, ya tan seca, que es que no, no desgaja fibra, ya que va apareciendo directamente, pero bueno, vale, a ver, bien. Voy a hacer lo mismo que yo, vale, así queda bien, la verdad que ha quedado, ha quedado muy bonito, esta parte de aquí, si es que esto lo sé yo, si es que esto lo sé yo, esta parte de aquí hay que dejarla, esto no puede quedar así, vale, vamos a decir aquí en profundidad. Vale, aquí vamos a morar, y ya, si no se parte, vamos a morar de acá arriba, aquí, no, esa parte, bueno. Esto es que está completamente ya seco, tirando ya a podrio, tirando ya a podrio, no, podrio no está, es seco, es seco, podrio no está, simplemente es seco de llevar ya mucho tiempo ahí, si, 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 que se la haya tratado ni se haya hecho nada. Vale, me gusta ahí, ahí no está nada. Esto de aquí no me cuadra todavía, esto de aquí no me cuadra. Ahora sí, ahora sí. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, mucho más. Ahora sí. Vale. Bueno, yo creo que ya se lo voy a dejar así, y ya él, si no puede seguir trabajando esa madera, pues oye, que es el que tenga, que ya le he quitado trabajo, y ya no haceré simplemente eso, seguir desgajando, tirando de la madera, y tiempo y paciencia, porque es que esto se va a llevar, pero es un buen trabajo, pero bueno, ya por lo menos, lo más eso lo tiene, bueno, pues mirad, a ver si podéis ver lo que veréis, más o menos, así quedaría, veis, esta rama que va a cruzar por delante, haciendo como un fukinagashi, que es muy bonita también, porque tiene esto de manera muerta, y la única vena viva que alimenta la rama en la que va por aquí debajo, así que hay que tener cuidado para arrambrarla, porque puede ser que luego nos pegue un curvio esta parte de aquí, y nos cagamos normalmente con la vena viva, y se queda la rama, digamos sin esqueleto, que se queda ahí colgando, entonces no le vamos a dar mucho caña en el alambrado, vamos simplemente a ponerla un poquito hacia aquí, y hacia allí, y ya está, hasta aquí así, una cosita así, ya cuando vea el frente, lo veré mejor. Bueno, siguiente paso ya, es, oh, Dios, hacer este gin de aquí, vale, y ya nada más que terminamos ese gin, pues ya tenemos que liarnos con la rafia del alambrado, bueno, vamos a intentar delimitar un poquito el gin, así, ahí, y por aquí lo mismo, así, ahí, ya con eso, con eso delimitamos el gin, y ahora, pues nada, misma operación delimitamos, vamos intentando delimitar primero la corteza, vale, para saber dónde está la madera dura, para así, a la hora de meter el cortatronco, o el parte tronco, o el parte rama, como queréis llamarlo, pues, que sepamos dónde, dónde venga. Vale, eso por ahí, y eso por ahí, vale, por detrás no estoy viendo nada, pero bueno, estás quitando la corteza, pero estás quitando la corteza, y es que queda parco. Vale, ah, más o menos, ya vamos a quitar la corteza, ya cuando entra la bestia nació, ahí, pues, lo mismo, está tan seco, tan seco, que es que no desgaja por las fibras, sino que directamente parte, provocando un terremoto, ahí, es que no hay manera de que ya no desgaja por las fibras, así que vamos a hacerlo lo más pequeñito, una cosa muy pequeñita, es que no, es que no, es que no, no hay manera, así que nada, aquí vamos a hacer un chin muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Ahora sí, ojo, a ver si ya queda bien, a ver si ya queda bien, a ver si ya queda bien. Me puedo tirar un pellizco, vale, y ahora ya, para que no termine tanto en punta, nos acabamos un poquito por aquí, y otro por aquí, y esta parte de aquí, vale, pues yo creo que ahí lo vamos a, lo voy a dejar, este chin, no es que no hay mucho que hacerle ese chin, porque ya te digo, está, está tan seco, que es que no hay manera de desgajarlo, y tampoco quiero que sea un chin grande, porque nos va a entorpecer la visión del trono, voy a hacer una cosita así, pequeñita, veis, vamos a ir viendo desde ahí, desde el ángulo correcto, una cosita así, disimuladillo, queda, ahí, ahí, a ver, ojo, todo esto es bajo mi gusto, yo, cada uno, oye, que si el que quiera hacerle a un pinuchín largo, que a él le gusta, porque va a disfrutar a todos los días, eh, ya como a él quiera. Bueno, vamos a hacer ahora otra cosa, y ahora ya viene, quizá lo más complicado de este ángulo, voy a intentar preparar ahí, lo vivo de lo muerto, de la rama que vamos a mantener como trasera, y eso va a ser de lo más complicadillo. A ver, así, vamos a ponerlo para que lo podáis ver, y bueno, vamos a ponerle un poquito al zoom, más o menos, un segundillo, voy a darle un poquito al zoom, para que lo podáis ver mejor. Espero que esté enfocando bien la cámara y que se esté, que se esté viendo bien. Esto es aquí donde tenemos el mayor problema de este árbol, el kit de de la cuestión, como se suele decir. Visto desde el frente, que es así, casi casi que no la tenemos de trancear, pero el problema es que esto lo tenemos tan lejos del tronco que tenemos que retorcerlo mucho, y como he comentado, sería hacer un looping excesivamente grande para mi gusto, entonces voy a intentar llevar un poco la rama hacia atrás. ¿Cuál es el problema de esta rama? Pues el problema de esta rama es que me he dado cuenta, creo que fue ayer, de que esta parte de aquí está muerta, todo esto de aquí está muerto, y por tanto, al estar muerto es súper difícil y está durísima la rama para poder llevárnosla un poquito hacia detrás. Ahí es donde está el mayor de los problemas. Por tanto, claro, yo, para llevarme esta rama para atrás, tenía pensado con el cortatronco, con el cortatronco, haber hecho unos cortes aquí, ¿vale? A mitad de rama, hubiera partido la rama, digamos, por la mitad, simplemente el flujo de salga hubiera subido por arriba, hubiera seguido por arriba y por abajo, pero el problema es que al tener toda esta parte de aquí muerta, y la vena viva viene por delante, si la parto con el cortatronco, ya sé que es verdad que es muchísimo más probable que esa rama termine secándose, porque estamos cortando la vena viva por la mitad. Puede que no, puede que viviera esa rama, pero también puede ser imposible que terminara muriendo. Bueno, pues como os comentaba, entonces, el problema es ese, ¿no? De que toda esta parte de aquí está muerta y solo tenemos una vena viva por aquí delante, que es la que está alimentando toda esta rama. Por tanto, si yo el corte lo hubiera hecho o lo hago tal que así, ¿veis? Pues entonces estoy cortando la vena viva y por tanto es muy probable que la rama termine a la muriendo. Así que lo que voy a hacer es hacer el corte tal que así, por mitad de la rama, o un poquito menos de la mitad de la rama, de manera que voy a desgazando lo que es toda esta parte muerta de lo que es la parte viva. Esto simplemente lo arrancaré, todo lo que es la parte muerta, y luego ya enraffiaremos y ya al quitar toda esta parte muerta va a ser mucho más fácil y esta rama va a estar mucho más tierna para poder alambrarla, porque ahora mismo alterar todo esto de madera vueltas va a costarnos un trabajo increíble poder mover esta rama y todo esto, en cuenta que lo flexionemos, va a pegar el cruzillo porque esta parte está muerta, no tiene flexibilidad ninguna, es rígido. Así que bueno, es lo que voy a hacer, voy a ponérmelo para mí, porque es que es una cosa que es bastante delicada, tengo que tener mucho cuidado por donde voy cortando y si lo hago desde aquí, pues probablemente no vea ni por donde estoy cortando. A ver un segundo dejadme, si no, a ver si poniéndolo así podéis ver vosotros y yo, que yo creo que esta va a ser la cosa. Bueno, voy a intentar hacerlo desde aquí, que desde aquí sí tengo buena visión. Vale, aquí tenemos todo esto que es madera muerta, ¿ves? Desgajamos y tiramos y ya él solo se va a ir desgajando, ¿ves? Esto si lo hubiéramos enraffiado, en el momento que hubiéramos intentado mover la rama hubiera partido al instante, ¿vale? Y aquí vamos a intentar hacer lo mismo, ¿vale? Desgajamos toda esta parte que está muerta, vamos tirando y por aquí lo mismo, con mucho cuidadito, ¿vale? Así, ¿ves? Vamos tirando y ella sola se va a ir desgajando, se va a ir separando los muertos de lo mismo, ¿ves? Fijad, ¿ves? Todo esto sí está vivo ya, todo esto estaba muerto. Voy a quitarlo en un segundo. Aquí voy a hacer un corte por la sierra, como he hecho antes, para delimitar hasta donde quiero que llegue ahora el desgaje cuando tire, para que no se me vaya parte del tronco, que no quiero que se me vaya, ¿ves? Y ya simplemente, bueno, no lo estáis viendo, pero ya lo digo yo, ya simplemente, ¿ves? Se corta ahí. Lo pongo atrás acá. ¡Op! Cuidado que no se me caiga esto. ¿Vais? Simplemente ahí por la sierra le he hecho una pequeña muesca y ya una vez quede caja, la comparte por ahí. Ahora ya la rama, ¿ves? Fijaos qué flexibilidad tiene, ahora ya es muchísimo más flexible y mucho más fácil de llevándola a donde nosotros quedamos. Bueno, el plan B, bueno, espero que se haya visto lo que he hecho porque ahora que estoy girando no sé si se ha visto. Pero bueno, espero que se haya visto porque no he mirado la cámara bien y no sé si se ha visto bien. Bueno, pues nada, la cuestión es que aquí hemos hecho los cortes con la herramienta, aquí, y he ido tirando y se ha ido abriendo todo lo que estaba muerto con respecto a lo que estaba bien. Y ahora ya esta rama nos la podemos llevar muchísimo más fácilmente a donde crear. En ocasiones hay veces que esto sigue siendo una rama muy gorda, mucho más gorda que esta, imagínate, una rama muchísimo más gorda que esta, y aún así que hemos retirado la parte muerta, es difícil poder moverla. Entonces muchas veces lo que se le hace es con la máquina, aquí una canaleta, ¿vale? Se le abre con la máquina, aquí una canaleta, y por aquí se mete un alambre de cobre. Bueno, hay quien mete un alambre de cobre o quien mete un medio grueso, del 2, del 2 y medio, depende ya del grosor de la rama. Y hay también quien coge alambre de cobre del 1, coge 2 o 3 y lo une, y hace como una columna vertebral, ¿no? Aquí hacemos una canaleta con la máquina, y luego le ponemos el alambre, de manera que lo haya fijado aquí, y fijado aquí el alambre, y eso queda como una especie de columna vertebral, de forma que cuando nosotros enraciamos toda la rama, el alambre de cobre quedará dentro de la rafia, aquí quedará como una columna vertebral, enraciaremos por encima, y luego alambraremos, y de esa manera, entre este alambre que hay aquí, y el alambre que pongamos por la rama, cuando doblemos, este alambre también va a hacer fuerza para que la rama no vuelva a su sitio, y al tener muchos puntos de apoyo, pues también nos va a ayudar a la hora de que no quiebre la rama. En este caso, como la rama ya tiene una flexibilidad, que nos la llevamos más o menos fácil, simplemente con el enraciado yo creo que va a ser suficiente, y no vamos a necesitar el apoyo de esta columna vertebral aquí. Eso luego ya, una vez que se retire, o sea, que ya la rama se le ha quedado en su posición, se retire el alambre y la rafia, pues se le puede dar aquí un poquito con líquido de gin, o con algún producto que trate la madera para que no se pudra, y ya está, y esta rama queda, que no queda una rama excesivamente de aquí. Pues listo, eso ya está hecho también, así que ahora ya el siguiente paso, enraciar y alambrar, así que venga, voy a ponerle la rafia. Bueno, pues ya tenemos la rafia preparada, y vamos a ponérsela, para evitar que esta rama de aquí no se nos parta. Y la rafia desde aquí, desde la axila de la rama, hasta prácticamente aquí más o menos, lo que me dé la rafia, porque digamos que el punto más débil de esta rama, por donde vamos a hacer el doble, es prácticamente por el centro de la rama. No quiero intentar doblar, digamos, por el inicio de la rama, porque la vena viva pasa por aquí, por la parte de dentro, y al tirar de aquí, si tiramos, se puede desgajar de la parte de dentro, por donde precisamente va la vena viva, y que se interrumpa el flujo de esa avia, y nos cargamos la rama directamente. Por tanto, vamos a intentar doblar la rama, digamos, por donde tengo más o menos el dedo, por la, digamos, este trozo de aquí, por la mitad. Y ahí es donde vamos a tener que poner más cuidado a la hora de enraciar. Le he hecho el chab, venidme por aquí, a ver si puedo, de manera que a vosotros lo caéis, y a mí me pille relativamente cómodo. A ver, en este caso, vamos a coger el alambre, desde aquí de atrás, y vamos a ir dando en este sentido, por tanto, la rama debe de ir en el mismo sentido. Tal que así. Ahí y ahí. La rafia siempre tiene que ir muy apretada. O sea, no tengáis miedo, que la rafia tiene que ir muy, muy, muy apretada. Así. Entonces nos tenemos que ir apoyando con las dos manos, con una, que es con la que vamos ahí, y evitando de que la rafia se pierda la tensión. Siempre con un dedo, vamos cogiendo la rafia. Esto de aquí ya lo podemos cortar, que esto ya no nos sirve para nada. Ahí. Así. Ahí. Vamos a ver si nos da la rafia para llegar hasta donde yo quiero. De todas formas, con que lleguemos hasta aquí es suficiente, pero bueno, yo quisiera alamblar un poquito más, pero estoy viendo que no me va a dar la rafia, yo creo, para tanto. Bueno, vamos hasta donde podemos llegar. Así. Y esto por aquí así. Perfecto. Y ahí. Bueno, pues yo ya con llegar hasta aquí, ya me doy por conforme. Así que aquí ya vamos a terminar. Vamos a intentar aquí así. Ahí. Y ahora aquí. Hacemos así una bonita. Para que no pierda la tensión la rafia. Y aquí ya podemos apretar. A ver si puedo pasar esto por aquí así. Ahí. Ahí. Que no se mueva eso de ahí. Y ahora aquí, a ver si puedo volver a anudar aquí, sin que esto se mueva mucho. Es difícil. Ahí. Y ahora vamos a intentar ya hacer el último nudo. Esto es ya para, para cirujanos ya. Ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, todo este sobrante de aquí ya lo podemos cortar. Todo esto de aquí que nos sobra. Así. Así. Perfecto. Muy bien. Aquí he estado ahí. Ya se nos dio un poquito. Pero bueno, ya os digo que ya es la parte donde nos da igual. Que ya no. Ahí no vamos a generar tensión ninguna. Ahora sí puedo posicionarlo. Más o menos. Ahí. Que se vaya a su sitio. Ahí. Perfecto. Y bueno, aquí se ha quedado. Míker. Muy bien. Pues eso ya. Está. Está justo. ¿Vale? Y ahora ya no hay que meter el alambre. Y ya está. Y ahora es que tal queda. Vamos a intentar, ya os digo, doblar a esta altura más rano. Que aquí se va a la del doblar. Y eso. Y luego, pues, rezar lo que sepamos para que esta rama, porque ya os digo que es un trabajo fuerte para la rama, aunque a priori, en principio, no hemos tocado nada que sea imprescindible para la rama, porque lo que hemos retirado en manera muerta. Pero sí que es cierto que ahora vamos a hacer un doblar un tanto fuerte y si desgajara por aquí, en algún momento, por la parte de la zona viva, se interrompiría el flujo de salvia y seguramente terminaría muriendo la rama entera. Así que bueno, ahora mismo vamos a intentar hacerlo con el mayor cuidado posible. Y esto, no sabemos si la rama ha muerto hasta dentro de varios meses, porque el mismo que la rama haya desgajado, los síntomas no nos los va a dar hasta dentro de algunos meses, porque los pinos tiran de reserva mogollón y las ramas le duran en verde un montón, aunque hayan roto. Así que bueno, a lo mejor seguramente en dos o tres meses no vamos a poder garantizarnos en cierto modo que la rama esté bien. Pero bueno, ya os digo, lo estamos haciendo con cuidadito. Vamos a meterle alambre, ahora lo que voy a alejar un poco la cámara, para que podáis verlo mejor, meto el alambre y giramos la rama. Bueno, pues ya tenemos la cámara más lejos y voy a meterle el alambre. Voy a meterle, voy a meterle, voy a meterle, creo que dos del cinco seguramente, y de esa manera también vamos a aumentar los puntos de contacto del alambre con la rama y así también a ver si conseguimos que las ramas no nos den el susto. Voy a conectar esta rama, la voy a pasar por aquí detrás y me la voy a traer y la voy a conectar con esta de aquí que está en el mismo lado. Así que bueno, manos a la obra y a ver qué tal nos queda. Bien, pasamos esto por aquí. Eh, sí, hemos dicho que era por aquí así, vale. Perfecto, anda, esto por aquí, esto por aquí, a ver si puedo ir por aquí, a ver. Seguramente ahora nos llevaremos corteza, aparte de la corteza vieja, pero bueno, tampoco no pasa nada. El pino la volverá a regenerar, no os preocupéis por eso. Bueno, ahí ya sacamos un primer anclaje aquí, ahí, ya se lo he escogido, hago una cogida ahí, y ahora para aquí. Nos venimos por aquí, a ver, y aquí es donde el alambre debe de ir, ¿ves? Porque aquí es donde vamos a girar, y por tanto aquí es donde tenemos que intentar que el alambre quede la vuelta aquí, así, justo ahí en el centro. Vale, ya estoy por aquí así, ahí, y así. Bien, ahora vamos a meterle otro alambre más, a ver si puedo, a ver, perfecto. Bien, vamos a meterle otro alambre más, que, uuuh, dije, me he quedado así delante del 5, prácticamente. Bien, pues ya lo que vamos a hacer es cogerlo todo y luego guardamos lo que no sobe. Vamos a hacer otra, otra cogida igual, más o menos, puedo volar aquí, yo creo que va a llegar de sobra, así. Y ahora por aquí, así, sacando un ojo, la metimos por aquí, ahí, y ahí, así. Bien, bueno, pues aquí ya, vamos a volvernos aquí, para estar bien el agarre, a ver cómo está quedando el alambre por detrás. Bien, creo que está fuerte, ¿no? Bien, creo que está fuerte, ¿no? Aquí esto hay que intentar que vayan juntos los alambres, que es como más fuerza van a desarrollar. Vale, lo tenemos que poner aquí, así, a ver, quedando aquí así. Bueno, aquí a lo mejor, en esta parte de aquí, con que hubiera habido un alambre simple, hubiera bastado. Pero bueno, voy a llevarme un poquito más lejos para hacer también la otra conexión con la rama más pequeña. Y listo. Espero que se esté viendo bien. Ahí. Vale. Y aquí vamos a intentar también darle una vuelta más o dos. Porque esta rama, en principio, no lo sirve, bueno, yo no la usaría para el diseño, pero sí que es cierto que la vamos a dejar porque, por si acaso. Vamos a terminar aquí. Por si acaso, la rama que estamos, esta rama de aquí, terminara dándonos el susto y muriendo, pues tendríamos que hacer la espalda con esta. Pero bueno, vamos a intentar ir con el mayor cuidado posible para que eso no pase. Vale. Muy bien. Aquí, aquí no se ha quedado esto bien. Aquí no se ha quedado esto bien. Aquí es lo que pasa, es que cuando se alambra, intentando que se haga bien en cámara, no se ve nada por detrás y pasa lo que pasa. Bueno, vamos a hacerlo bien. Bien. No estoy yo acostumbrado a alambra de esta manera. Así como en la cámara. Ven, la valla. Que vaya bien, bien fuerte. Que no quede hueco, raro. Oh, no, nos cargamos nada más. Eso quiere decir que estamos apretando bien, bien fuerte. Vale, vale. Vamos, por donde iba. Tal que así, ¿no? Mira. Así. Va, bueno. Vale. Y aquí ya que nos vamos a dar con el alicate de allí. Tal que así. Y así. Ahí. Vale. ¿Cómo vamos a encontrar esto bien? Creo que sí, ¿no? Tal que así. Vamos a ver que se vea bien. A intentar llevar nuestra rama un poco, un poco hacia atrás. Ya con lo que la hemos hecho. Y veis, todo esto de aquí está muerto también. Toda esta parte de aquí está muerta. Eh, casi casi que por aquí también. Todo esto de aquí, por aquí está muerto. Pero bueno, ya os digo. Como yo tampoco no soy ningún máquina de las maderas muertas, porque es algo que la verdad que no me ha llamado así mucho la atención. El tema de los jeans, los achar y eso sí, porque siempre para trabajar, un ir, para los pines, todo eso hace falta. Pero ya el tema de madera muerta y de máquina, la verdad es que no, no soy yo muy dado a eso. Y como no lo, bueno, no tengo mucha idea, prefiero no meterme en lo que no sé. Así que bueno, ya el compañero, si él quiere hacerlo, o llevarlo a un taller, o a alguien que sepa trabajar más de la muerta, o quiere dejarlo así, con el principio que le he hecho yo aquí, que la verdad que ha quedado bastante bonito. Pero bueno, si ya estiras toda esta parte de aquí también, esto seguramente, bueno, por aquí no lo sé, o que seguramente habrá alguna vena que alimente esta rama. Pero si luego el día de mañana él termina eliminando esta rama, que en principio él quería eliminarla, yo se la voy a armar y se la voy a dejar, porque muchas veces una vez alambrado largo y eliminado, podemos cambiar de opinión. Pero si el día de mañana era al final apostar para eliminar esta rama y hacer todo este lado de aquí de madera muerta, pues entonces eso ya sí que es verdad que hay que llevarlo a alguien que sepa bastante de madera muerta y sepa trabajarla bien. Como ese lo soy yo, no lo voy a hacer. Bueno, vamos a lo que damos, a la rama esta. Vamos a hacer una cosa, voy y me traigo esta herramienta, que la verdad es que no la había usado nunca, pero sí que es cierto que la he estado probando y va genial y me ha gustado. Porque lo bueno que tiene esta herramienta es que con este hierro de aquí buscamos el punto de apoyo y es por donde va a doblar la rama. De manera que muchas veces con la mano intentamos doblar y lo que terminamos es desgajando por la axila de la rama. Entonces como en este caso eso es lo último que yo quiero, pues voy a ayudarme de la herramienta esta para que doble por donde yo quiero. Bueno, no sé creo que lo estáis viendo, pero ya os digo que está doblando justo por aquí que es el punto de apoyo de la herramienta. Entonces vamos a ver si es suficiente con el alambre del 5 que le he puesto y ahora es cuando hay que ir escuchando bien los crujidos. Los crujidos, hay que tener en cuenta también que al ser una madera tan vieja, una corteza tan craquelada, se puede escuchar algún crujido pero que es de la madera. Cuando hay en la rama, se oye un clac, pero de los huevos. Yo creo que ahí la vamos a leer. Ahí se empieza a escuchar un pequeño, bueno, el ruido que se escuchara en el motor. Pero bueno, ya aquí te escucho un pequeño ruido, pero simplemente es la corteza vieja que está en el que era que nada. Pero yo creo que con esto, ya que lo hemos hecho, es suficiente para que he visto desde el frente, además que yo lo vea, que esta rama ya no haya quedado. Ya os digo yo que sí, creo que ahí es donde se va a quedar esta rama. Y luego ya cuando alambremos la rama en sí, lo que son los mochoncitos, pues ya podemos jugar un poco a que se vea más o menos desde el frente. Ya está el frente, desde ahí más o menos los movimientos a vosotros, una cosa aproximada, veis? Y ya como por aquí se empieza a ver la rama, que ya es una cuestión de si nos gusta que se vea más verde o menos verde. Yo en principio prefiero que se vea un poco verde, ¿vale? Yo intentaré, como en principio el diseño que estoy haciendo es una mezcla de un árbol muerto entero por un lado y con todo el verde hacia otro y un azotado por el viento. Pues bueno, yo lo voy a alambrar, por eso le estoy dejando ramas de más, por si al final no quisiera hacer el estilo azotado por el viento, pues simplemente corta esta rama. Y simplemente todo esto lo hace de madera muerta y deja el árbol con todo el verde hacia un lado. Sea de una manera o sea de otra, es un árbol que tenemos que hacer con pocas ramas. No es un árbol que necesitamos mucho follaje porque es un árbol muy castigado, ¿no? Que es un árbol que ha muerto gran parte del tronco y por tanto lo vamos a hacer con poco follaje. Y ya está. Esto ya simplemente es alambrarlo, posicionarlo y darle ahí un poquito de profundidad al árbol y ya está. No voy a hacer looping muy exagerado porque, como he comentado antes, no podemos tener un tronco con muy poco movimiento y unas ramas con muchísimos looping. Por tanto, es un árbol que va a tener la ramificación larga y sin excesivas curvas en la ramificación. Bueno, pues ya que hemos enraciado y doblado esta rama, que yo creo que ha quedado bastante bien. El tiempo no lo irá. A ver luego el compañero si dentro de unos meses o cosas así, quiere irnos otra vez de nuevo a ver cómo está la rama. Y sé que hemos traído un poquito la evolución de este árbol, ¿no? No es una cuestión solo de trabajarlo, que se lo lleve. Y más que nada por el tema de la rama, ¿no? Si fuera la rama que pueda alambra en el verde no tendríamos ningún problema con alambra y ya está, ¿no? Pero más que también un poco por ver la evolución de esta rama, si haya salido adelante o ha terminado secándose, ¿no? Es más que nada por eso, no por otro lado. Bueno, pues ya está. Una vez hecho esto, vamos a ponernos a meterle alambre. Lo posicionamos todo y ya una vez que lo tenga todo alambrado, volvemos a comentar algo. Así que venga, alambre al bicho. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos nuestro pino alambrado. Así que bueno, más o menos está el resultado que ha quedado. Ahora miraré para si tengo que retocar cualquier ramita que se haya movido o algo. Y ya también lo ponemos aquí con el estos negro. Y la cámara también quizás tenga que bajarla un poquito. Creo que está un pelín alta, no lo sé. Ya ahora también la pondré en su posición correcta. Pero bueno, a grosso modo, más o menos para que nos hagamos una idea, este sería el resultado. Como os comentaba, un árbol en el que esta parte de aquí prácticamente está muerta entera y el árbol se nos dirige por completo hacia el lado derecho. Y bueno, y el compañero pues ya tiene dos opciones, ¿no? Dejadlo como está. Dejadlo como está, ¿no? Con esta rama que cruza con un poco azotado por el viento, que cruza por el tronco. Que la verdad que es bonito, ¿no? Le da un poco de carácter al árbol. Y luego tiene una segunda opción también, que también quedaría bonito obviamente, que es eliminar esta rama. Y hacer todo este lado de madera muerta, como si el árbol hubiera muerto todo entera, todo entera, esta parte. Y simplemente pues hacer la rama hacia aquella zona. La rama esta de aquí atrás, pues bueno, en principio es una rama que nos sobraría, ¿no? Para no cargarlo tanto de verde, pero tampoco ha quedado mal. La verdad es que una vez posicionada y colocada, da ahí ese pelín de profundidad. Pero así que es cierto que a lo mejor si optamos por hacerlo todo esto de madera muerta, va a ser cargar el árbol demasiado verde hacia el lado derecho. Y yo, por tanto, quizá la eliminaría y terminaría haciéndola un jean. Simplemente daría profundidad con esta rama de aquí. Me quedaría con esta rama, con esta rama doble aquí. Y con el lápice doble también aquí. Y ya está. Ya os digo, tres ramas. Hacemos hablarlo con tres ramas en este caso. Aunque dos de ellas las subdividimos. Y listo, un árbol, ya os digo, con poco follaje, acorde al árbol en sí, ¿no? Que es un árbol, pues eso, ¿no? Que tiene gran parte muerta y la parte que vive, pues simplemente es aquella. Nada, vamos a ponerlo con el estón negro y le damos una multisilla para que lo veáis también en un giro completo. Así que venga, vamos allá. Bien, ya lo tenemos con el estón negro. No sé si se verá mejor así con los focos o sin los focos porque puede que haya demasiado luz, no lo sé. Espero que se esté viendo bien, más o menos bien. Bueno, como os comentaba, ¿no? Este más o menos sería el resultado final de este árbol. Que en principio, bueno, tiene varios diseños abiertos. Yo tampoco no he querido eliminar más ramas porque prefiero que lo vea de esta cinta tal como ha quedado. Y luego, pues ya que decida afinar si opta por el otro diseño o mantiene este. Bueno, simplemente, pues es una cuestión de eliminar, como he comentado, la rama esta que atraviesa por delante del tronco y alinear verde también por aquí por la parte de atrás, quitar una rama seguramente y hacer un árbol con menos ramificación. Pero yo creo que en principio ha quedado, a mí me gusta, personalmente me gusta, ha quedado bonito. Es algo diferente, algo distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. Y la verdad es que el grano es que tiene muchísimo carácter, ¿no? Tiene un tronco envejecido precioso. Y los giñas estos, la verdad es que han quedado también bastante bonitos y le dan carácter al árbol. Así que es cierto que toda esta parte de aquí arriba hay que trabajarla como madera muerta. Yo en principio le echo un poco lo que es la parte del frente. Si a él le gusta así, pues simplemente hay que le dé con el líquido de gin y ya está. Y si prefiere hacerlo todo, o sea, por todo el lateral y la parte de atrás también, así de madera muerta, pues nada, herramienta y a tirar la fibra, lo que nos permita, porque ya digo que está muy seco y es complicado ir descajando. Y yo máquina, ya os digo, máquina es algo que no domino ni manejo y no voy a meter la máquina ahí simplemente por terminar el vídeo, ¿no? Y que quede largo terminado. La verdad es que para hacer un estropicio prefiero no hacer nada. Listo, le dame una vueltecilla para que lo vea en un giro completo. A ver si no me diera la rama del actor, un juguillo, etc. Seguimos girando por aquí, ahí, y bueno, más o menos así es como queda aquí. Pues listo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que por lo menos os hayan tenido un ratico y oye, si alguien le ha servido un poquito de ayuda o aprendió cualquier cosilla, pues muchísimo mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.